Hola mis amigos, buenas noches. Espero que hayan disfrutado de esa canción que acabo de interpretar a todos ustedes. Hoy tengo una invitada súper especial. Yo sé que muchas personas se preocupan, llegado el verano, pero hay que prevenir antes del verano y hay que prevenir siempre. Aprendí algo con la visita que me tocó hacer yo, porque definitivamente esta es una situación muy delicada. Yo no sabía que la piel era un lío, era un lío. Y más cuando heredamos de algún familiar, en este caso, la familia no Grisanti, sino Mena, tiene como esa cosita, así que hay que atenderla rapidito. Así que yo tengo a la dermatólogo, pero una dermatólogo fuera de liga. Ella misma le voy a pedir que dé sus credenciales aquí. A la doctora Sandra Rodríguez está aquí con nosotros. Llega la voz, porque esto es Raúl Grisanti y comienza ya. Hola, doctora. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación que me hacen. Muy agradecida de tomarme en cuenta. Y como usted dice, la piel es sumamente, como yo digo, también apasionante, porque a través de ella podemos percibir muchas cosas. Entonces es importante destacar que es el órgano más grande del cuerpo. Y en ella también tenemos anexos, que muchas veces no le ponemos importancia o no sabemos dónde dirigirnos cuando tenemos una condición en esos anexos de la piel. Y dentro de esto está el cabello. O sea, cuando hay pérdida de cabello, se debe ir al dermatólogo. Si hay problemas en las uñas, debe de ir al dermatólogo. Así como cuando hay sudoración excesiva, que es lo que se llama hiperhidrosis. Y si se acompaña esa sudoración excesiva de mal olor, que es la bromahidrosis, entonces debe acompañar, debe ir a una visita al dermatólogo. Y si hay una secreción excesiva de las glándulas sebáceas, son parte de los anexos de la piel que también nosotros le ponemos atención. Entonces cabe destacar que la piel como órgano más grande recubre todos los órganos internos y nos da señales para saber exactamente qué está pasando dentro. Usted tocó hace un momentito lo de las uñas. Explíqueme eso. ¿Qué quiso usted decir con esto de las uñas? Bueno, muchas veces el paciente nos llega con fragilidad ungueal. Si tiene fragilidad ungueal, investigamos a ese paciente si tiene hongo, si tiene alguna otra condición por la que las uñas se están viendo afectadas. Principalmente cuando hay fragilidad ungueal, hacemos un micológico directo, investigamos si el paciente tiene hongo, que son las micosis en la piel y sus anexos. Entonces cuando ese análisis está negativo, debemos seguir investigando a ese paciente si esas uñas siguen frágiles o con algún cambio de pigmentación en la lámina ungueal. Entonces debemos o hacer analíticas sanguíneas porque muchas veces estos pacientes pueden cursar con problemas hormonales, sobre todo de tiroides. Entonces, ojo, problemas de fragilidad, no pensar solamente que es hongo que tiene esa uña, sino que muchas veces hay otras condiciones por las que esa uña está pasando y debemos investigarla. ¿Y puede traerle grandes problemas al final? Como yo siempre digo, la piel y sus anexos siempre nos dan señales de qué está pasando internamente y como hallazgo ocasional, hallazgo ocasional es que encontramos eso pero no lo estábamos buscando. Pero dice, doctor, ¿le tú dijo internamente? ¿Es una señal que puede pasar que se está pasando internamente que no se ve? Exactamente. Es probable que esa señal de esa fragilidad ungueal sea, el paciente puede estar padeciendo con un hipo o hipertiroidismo. Entonces, cuando hacemos esa investigación, o sea, investigamos cómo están esas hormonas, pues encontramos una alteración e inmediatamente referimos a ese paciente para manejo conjunto con el endocrinólogo. O sea, la piel te da muchas señales por las que tú siempre vas a estar atento y buscando más allá. Le hago una historia de un paciente que me llevó hace 15 días con una lesión en los genitales. Se le investiga y se determina que el paciente tiene hongo, que tiene una cándida. Ojo, paciente con lesión, con hongo en los genitales, siempre tú debes de pensar que está debutando con una diabetes mellitus. Entonces, cuando investigué el paciente, la glicemia me reporta 361 cuando el valor normal es 100 a 110. ¿Usted mencionó, doctora, mellitus? O sea, una diabetes. Ajá, diabetes. La gente que sufre término llano, que sufre de azúcar. Ya. Entonces, ese paciente, ¿cuál fue la primera señal? Fue a través de la piel, a través de la mucosa, o sea, fue en el glande, en el pene. Entonces, ¿qué señal nos dio? Bueno, si tiene hongo y tiene el hongo tipo cándida, es muy común que esos pacientes, si no son diabéticos, pueden estar debutando con una diabetes. Entonces, si tú localizas la situación y piensas en la otra situación, puedes conseguir que ese paciente pueda llevar su tratamiento también con el endocrinólogo. Por eso es tan importante la dermatología clínica, que cabe mencionar que hay dermatología clínica que trabaja con todo lo que es la piel enferma. Y está la dermatología cosmética, que trabaja con la piel sana, pero tratando de cuidar esa piel del fotoenvejecimiento, que es cronológico, o sea, que por la edad, que entre comillas puede ser normal, o el fotoenvejecimiento, que es por factores externos, como es el sol, el tabaquismo, o sea, fumar muchos cigarrillos daña la piel. Y ahí vamos a hablar. Eso es importante. Sí, eso es muy importante, porque sé que hay muchas personas que lesionan su piel, producto precisamente de su suerte que acaba de decir. Señores, esto es Raúl Grisanti, riega la voz. Estoy aquí con la doctora Sandra Rodríguez, dermatólogo. Pero, oiga, van a aprender igual que yo. Vamos a brevar. No se puede decir que usted se la sabe toda, porque vivimos en un país que usted hace una pregunta y usted mismo se la cortesta. No, ese no es mi caso. Doctora, habló del fumar. Tengo mucha gente ahí cerca de mí, y usted lo sabe, que esa fumadera no hay manera. El cigarrillo o el tabaquismo trae muchos efectos secundarios, no solo en la piel, sino en el organismo del ser humano. Entonces, cuando un paciente tiene, que es lo que a mí me compete, cuando un paciente tiene hongo en las uñas y es fumador, pues tenemos mucho más, si se podría decir, mucho más trabajo lograr que ese paciente sane ese hongo en esa uña. ¿A usted como médico? Sí, ¿por qué? Porque el tabaquismo influye mucho en eso. Lesiona muy directa la piel. Sí. Generalmente los pacientes que fuman tienen una piel súper maltratada. Sí, la tienen como opaca, no sé. Influye mucho el tabaquismo. El estrés también influye mucho en que esa piel no se vea saludable y no tomar suficiente líquido, sobre todo agua o jugos de frutas naturales frescas. Eso es importante. No es lo mismo una piel que no está siendo agredida por un cigarrillo a una piel que es saludable, que se hidratan adecuadamente, que tienen sus cuidados adecuados, o sea, usan su filtro solar, usan sus dermolimpiadores, o sea, no es lo mismo. O sea, por eso es importante tratar de no fumar, no consumir tabaco. Doctora, República Dominicana, estamos en el Caribe, mucha humedad. Así es. ¿Cierto, no? Entonces, hay muchas personas que se olvidan de su piel, se olvidan de su cara, muchas playas buenas, no importa que sea invierno, porque aquí no hay nada de eso, y van y disfrutan a plenitud. Qué bien, pero creo que hay manera de protección continua y constante, no solo cuando están en la piscina, ni cuando están en la playa. O sea, qué hay que hacer y qué usted recomienda, qué deben tener, qué se deben poner, porque déjeme decirle que la doctora me puso muchísimas cosas ahí, que estoy desde ayer, desde ese día, creo que fue el jueves que fui, y ya me siento nuevo, o sea, no nuevo, o sea, me faltan muchas cosas, pero no, ¿verdad? Si voy a estar frente a ustedes, tengo que estar ahí agradable. Infelizmente, aquí no se cumplen las cuatro gestaciones del año, o sea, tenemos verano fresco y verano caluroso. Eso va. Entonces, ¿qué debe de hacer una persona para mantener una piel saludable? Aparte de que mencionamos no utilizar cigarrillos, tratar de no estresarnos tanto, tratar de hidratarnos bien, usar filtro solar. Cada vez que me invitan a un programa de televisión o de radio, yo recalco la importancia del filtro solar. El filtro solar nos protege del sol. ¿Y cuál es el principal causante de todos los daños en la piel? Es el sol. O sea, el sol no produce cáncer de piel, no produce las lesiones que son premalignas, que son esas manchas que las personas las asocian con la edad. Y realmente, que son los famosos léntigos solar, cuando no se protege esa piel, pues esas lesiones siguen avanzando. Y aparece lo que se llama la queratosis solar, que la vemos un poquito descamativa. Y seguimos avanzando. Y sobre esa queratosis es que aparece la famosa lesión de cáncer en la piel, que hay diferentes tipos de cáncer de piel. ¿Se da continua y constantemente aquí? ¿Tiene muchos pacientes así, doctora? Es muy común, sobre todo el carcinoma vasocelular, sumamente común. Sí, es el que me he escuchado hablar. Siempre hay que estar pensando en él. Cuando vemos una lesión, como uno le dice el patito feo, que está ahí hace poco tiempo y veo que no mejora, y la veo un poquito oscurita o veo que se ulceró, muchas veces la relacionan con que se quemó, con un poquito de aceite. No. Esas lesiones hay que ponerle atención. Entonces, ¿qué hace el filtro solar? Lo ideal es usar un filtro solar que tenga factor de protección de 50. ¿Por qué? Porque ese filtro solar va a mantener protegida esa piel cada tres horas. O sea, cada tres horas debemos reaplicar ese filtro solar. Y que usted dijo algo, dijo un número ahí. 50. Filtro solar 50. 50, sí. ¿Eso cómo lo dice la prescripción? Sí, ese numerito te va a permitir mantenerte protegida. O sea, yo siempre le digo al paciente, si usted tiene un filtro de 50, cada tres horas usted se lo reaplica. ¿Por qué? Porque a la tres horas esa protección se pierde. ¿Y la mayoría de los que venden aquí lo tienen eso? Sí, sí, sí. ¿Lo dicen? Lo dicen, lo dicen en el... Sí, los filtros que son dermatológicamente comprobados, o sea, por las sociedades europeas, centroamericanas y... El Caribe. Y del Caribe recomiendan filtros solares que tengan protección de 50. Muchas veces nos encontramos con un filtro que tiene 100, 200 y igual le va a proteger 3 horas. Ese filtro lo vamos a utilizar dependiendo de la necesidad de su piel, porque hay pieles que son secas que necesitan un filtro solar que sea cremoso, que sea en crema, el vehículo sea crema. Y... Emulsión o gel, para que el paciente se lo pueda aplicar y no se sienta que la piel está brillosa, que se ve grasosa, no me lo quiero poner. Entonces hay que tratar de enseñarle a ese paciente cómo se va a aplicar ese filtro solar. Conociendo su piel, por supuesto. Conociendo su tipo de piel. Si es grasosa, si es seca. Exactamente. ¿Y cómo uno conocería eso, doctora? Bueno, generalmente el dominicano se automedica mucho, pero... Generalmente, siempre. Siempre, siempre. Sí, sí. Muchas veces te llegan con un filtro que no es el adecuado y por eso no lo quieren utilizar. Dicen, no, doctora, yo prefiero no aplicármelo. Pero si usa, si utiliza un filtro solar adecuado. Ya. O sea, por la necesidad de su piel, pues el paciente se va a sentir cómodo. Yo siempre enseño al paciente la cantidad, la dosificación y cómo lo debe de usar. Ya. Para que se sienta más cómodo y pueda aplicarlo correctamente. Ya. Y se adapte y se acostumbra a utilizar su filtro, como debe de ser, cada tres horas. Ojo. Cada tres horas. Un día normal, sí. Generalmente ocho de la mañana. ¿Y si está en una playa o una piscina? Si es una playa, pues la dosificación tiene que ser más... Más fuerte la aplicación. No, cada cierto tiempo, o sea, cada una hora. Ah. Cada una hora, respetando. Se esté o no bañando. O sea, si está cogiendo sol. Y aunque digan que son resistentes al agua, lo ideal es que cuando usted salga del agua, se reaplique su filtro solar. Y es importante que en la playa traten de no solo aplicarlo cada una hora, sino tratar de utilizar un poquito de agua termal cuando vayan a reaplicarse el filtro. Porque muchas personas piensan, como el día está nublado, no necesito filtro solar. Sí, las radiaciones ultravioletas también se ven cuando el día está nubladito. O sea, que hay que protegerse. O sea, debemos protegernos en la playa. Un día normal, día a día, debemos salir con nuestro filtro solar. Eso es importante. Yo no sé si es mito o realidad esta pregunta que voy a hacer. Porque la gente dice, los rayos ultravioletas son de tal hora a tal hora. A esta hora me conviene bañarme, a esta hora no me conviene bañar. Dígame qué tanto de realidad tiene eso, doctora. No, es un mito, es una realidad. Se ha determinado y se recomienda que el sol, o sea, las radiaciones ultravioletas hacen mucho más daño de 11 a 3 de la tarde. Recuerden que tenemos la famosa capa de ozono, que es como si fuera una lonita. Ustedes se hacen de cuenta que esa lonita tiene como mucho pichecito, como mucho hoyito. Entonces, el sol pasa directamente a través de esos hoyitos y pues nos llega más directo a nuestra piel y por eso ahora hay más daño solar. Por esa situación de la famosa capa de ozono que menciona. Entonces, lo ideal es tratar de protegerse. ¿Por qué? Porque estamos menos protegidos por esa famosa capa de ozono. Bueno, señores, para que ustedes vean, protejan su piel. Ustedes, mujeres preciosas. A mí me han salido unas cuantas pequitas por aquí, que fue una de las razones por qué fui a donde usted. Pero yo siempre he tenido piscina. Cuando viví en Miami, piscina en el... Imagínese usted cada vez que el calor de Miami, que es un calor seco, que es el verdadero calor. Y uno sale y uno se mete y ahí yo me quedaba y a veces trabajaba ahí. Pero cuando estuve allí donde usted, usted me habló lo que produce una computadora, lo que produce todo eso, yo me quedé boquiabierto. Y eso fue uno de los móviles del por qué quise invitarle, porque eso ahí ni me lo imaginaba. Pero vamos a hablar de eso después que regresemos con estos compromisos, que son mis amigos y patrocinadores, mis comerciales. Señor Cristian, mi director Ponche, y en breve volvemos con más.